Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo añadir un bloqueo de pantalla en forma de pin, patrono o contraseña en Sony Xperia 10.6. Al principio abrimos los ajustes y luego bajamos y buscamos la pestaña seguridad. Tras eso, nos interesa aquí bloqueo de pantalla y luego podemos decidir qué tipo vamos a usar. En mi caso será por ejemplo el pin, pues lo pulsamos y lo creamos. Luego confirmamos con siguiente y lo insertamos por la segunda vez para confirmar. Y bueno, podemos ver que ahora aquí nos pone pin, pues vamos a comprobar. Bueno, y podemos ver que para acceder es necesario saber el pin correcto. Bueno, pues si queremos ver más ajustes de este bloqueo, podemos regresar aquí y pulsamos aquí este botón de ajustes. Y aquí podemos por ejemplo desmarcar o activar el desbloqueo con confirmación automática. Y también para cambiarlo tendremos que confirmar este cambio con el pin. Y ahora vamos a confirmar. Y podemos ver que ahora para seguir tendremos que pulsar aquí este botón de entrada. Y bueno, y si queremos eliminar o cambiar el tipo de bloqueo, pulsamos aquí. Y insertamos, entramos el código correcto. Y bueno, y podemos por ejemplo añadir el patrón en su lugar. Lo dibujamos. Así. Confirmamos. Y bueno, y ahora podemos ver que aquí en el lugar del pin nos pone patrón. Y podemos ver que ahora desbloqueamos el dispositivo solamente con el patrón. Y si queremos eliminar y acceder al dispositivo sin ningún tipo de bloqueo de pantalla, regresamos aquí, entramos el pin que acabamos de, el patrón que acabamos de añadir. Seleccionamos ninguno y lo confirmamos con eliminar. Ahora nos pone ninguno. Y tras eso podemos acceder al dispositivo sin la necesidad de entrar en ningún tipo de bloqueo. Y ya, es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego.